El economista Welbien Romero dio a conocer que la visita del Fondo Monetario Internacional en el país, los resultados podrían ser que se necesite la recuperación de la certidumbre del sector privado, que fue lo que plantearon en la visita del año pasado. Yo no espero que haya un cambio distinto para este momento. Lo que debemos de esperar es que nuevamente nos vuelvan a plantear de que se requiere de que se recupere la certidumbre del sector privado. Porque esto tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con la demanda, tiene que ver con una serie de elementos que dependen de que los agentes económicos tengan confianza en las políticas económicas. Desde la perspectiva económica lo que buscaba es recuperar la confianza del público. En términos políticos eso se traduce en que necesitaba dialogar para que los agentes económicos confíen en que el país va a volver a tomar el rumbo que va a tomar. O sea, básicamente es eso, un diálogo político donde se pongan de acuerdo de qué es lo que va a impulsarse en términos de política económica consensuada. Romero agrega que el FMI tiene proyectado de nuevo una caída del 5%. De ahí para los próximos años hay desde la visión más optimista que es la del gobierno de que vamos a crecer el año que viene en .51 hasta la más pesimista que es la del fondo que vamos a crecer hasta el 2022 en .2%. En cualquiera de esos escenarios estamos hablando de una situación muy difícil para los nicaragüenses.